Hola, ¿qué tal amigos? Y desde ya comenzamos nuestro recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. David Bisbal está feliz con su nuevo disco, Tú y Yo. Bisbal asegura que su nuevo trabajo tiene un sonido universal. Hemos fusionado muy bien lo que es el sonido orgánico, de verdad, con una banda potente, con buenos músicos, pero también lo hemos fusionado con algunos instrumentos más electrónicos como sintetizadores o pads, ¿no? que es lo que se escucha en la actualidad musical. El astro español está muy satisfecho con el trabajo que logró en su videoclip 10.000 maneras. Esa escena, esa secuencia, pertenece a un momento que David está en una reunión de trabajo con todos sus asesores musicales y le están proponiendo un proyecto maravilloso, ¿sabes? Pero David, que está un poco cansado de la monotonía, de tener una vida más programada, ¿no? Más cerebral, lo que se va al limbo. Se va al limbo cuando ve a la secretaria, a la belleza y se va a un mundo donde los colores y tal, la ilusión, el amor cobra vida. Cambiamos de tema porque a raíz del terremoto en Chile, varios famosos se han solidarizado a través de las redes sociales. Varios artistas se unieron en mensajes de esperanza a través del Twitter para darle apoyo a los chilenos tras el fuerte terremoto que sufrieron y sus posteriores réplicas. Tal es el caso de artistas como Alejandro Sanz, Cristian de la Fuente, el dúo Jesse y Joy, Tito el Bambino, entre otros. El segundo día de la Semana de la Moda en Brasil estuvo lleno de varios looks. Los nombres más importantes de la industria de la moda carioca se dieron cita en la Semana de la Moda de Brasil, donde las top model desfilaron por la pasarela colecciones eléctricas de colores vivos, también con tonos pasteles muy chic. La novia del jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo, Irina Shank, también dijo presente. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito, como siempre, a la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias.